Sí, ahora el aguisote es el 63, pero ya ha caído en estos días, es difícil que vuelva a caer, pero hay... La suerte es suerte. Suerte es suerte, pero sí, ya compré varios pedacitos. Al 20, 19, el 60 por la muerte de Maradona, el 13 que es el día de la fecha, también el 10, que es también otro número de Maradona, 0, 9, 90 también, piden mucho de eso. De todo un poco. De todo un poco, sí. Para ser sincero, me hizo falta lotería, se me terminó muy rápido. Es decir, se me terminó muy rápido lo que son números bajos. Un buen premio, la gente, la situación genera que la gente busque querer ganar, ¿verdad? Sí, claro, sí, pero es que la gente ya tiene la mañeta de solo los números bajos. Y ahí hay 100 números en la tóngula que en cualquier momento salen. Pero, no, gracias a Dios, se ha salido bien la venta. El Gordo Navideño 2020 se jugará el próximo domingo 13 de diciembre y ya se han vendido muchos números, principalmente los bajos. Este año, el premio mayor es de 1.600 millones de colones en un sorteo con 13 misiones. Cada fracción del premio mayor paga 40 millones de colones, mientras que el segundo premio es de 160 millones de colones y el tercero es de 80 millones de colones. Este sorteo viene en tres emisiones de 100.000 fracciones cada una. El entero está compuesto por 40 fracciones a un precio de 2.000 colones cada una.